Miedo, es lo que sienten muchos vendedores, hombres y mujeres, cuando llega a la parte donde tienen que hacer el cierre de la venta. Desde el primer contacto con el cliente, ya sea personalmente, por WhatsApp, por correo, de cualquier manera, explote los beneficios del producto. Y cuando llega al cierre, una alternativa es hacer cierres parciales o pre-cierres. Veámoslo con este sencillo ejemplo. Señor Jiménez, a usted le gustaría los muebles en color negro, café o azul. Me gustaría en color negro, por favor. Excelente, se los enviamos a su casa, a su oficina o se los dejamos en la bodega. Puede ser a la oficina de una vez, por favor. Con este pequeño ejemplo ya tenemos dos pre-cierres o cierres técnicos. Quedaría únicamente decirle al cliente, señor Jiménez, usted cancelaría con tarjeta, en efectivo o haría transferencia bancaria. Lo más importante, muestre mucha seguridad, si no, todo se desploma en tres segundos.